El Chupacabras El Chupacabras by Adam Rowan This all happened a long time ago en una granja de cabras. Ahí vivía una niña named Carla with her father, un granjero named Hector. A Hector le gustaban las cabras, but Carla prefería las bicicletas. Cada mañana, Carla se despertaba con el sol and directed for the goats. Hector would make the goats y cepillaba las cabras y les cantaba a las cabras también. Todas las cabras were fat and happy. One night, Hector and Carla heard a suspicious sound. Carla think he was Hector, but Hector pensó que había sido Carla. A la mañana siguiente, one of the goats había desaparecido. Carla recorrió toda la granja en bicicleta to look for the goat. Lo que encontró was a goat pancake. When Hector saw la tortilla de cabra, he knew what had happened. El Chupacabras, said Hector. La leyenda decía que el Chupacabras was a terrified beast. Pero en realidad, el Chupacabras era un caballero diminuto. Llevaba corbatín y tomaba chocolate con churros. Por supuesto, de vez en cuando, he liked to suck a goat. Hector estaba furioso. La dama de las flores heard the racket que venía del camino. Oiga, granjero, say the flower lady. Debería probar un poquito de polvos mágicos. Eso podría proteger a sus beautiful goats. Pruébelo. Ay, 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 dijo Hector. Hector esparció los polvos mágicos onto each of the goats. A shoe, say the goats. Hector entregó de empty vaca a la dama de las flores. Todo wasped the flower lady. Ay, say un poquito. The ground began to shake violently. The goats se transformaron en gigantes. Las cabras gigantes empezaron a destruirlo todo y nadie podía detenerlas. De repente, Carla tuvo una idea. El Chupacabras, socorro, gritaba a Carla. Has she pitted through the forest? Estaba tan asustada that she fell from the bicycle. ¿Qué pasó? Dijo the goats sucker. Cabras gigantes, said Carla. Tienes que detenerlas before they destroy the town. Yes, voy a chupar las cabras. Yo soy el Chupacabras and that's what I do. Carla and the goat sucker llegaron al pueblo justo a tiempo. Después, el Chupacabras saltó a la nariz de otro monstruo. All of the creatures were sucked down to size, excepto, por supuesto, el Chupacabras. Afortunadamente, el pueblo no sufrió ningún daño permanecto, pete permanente. Héctor tuvo que arreglarlo todo, but the flower lady helped him. Carla pasó muchos años felices en la granja con su padre y su nueva amiga. Pero de vez en cuando, encontraron una tortilla de cabra. Por supuesto, nadie se volvió a nojar con el Chupacabras and they are alive, happy, and ever after. Including the cabras. Thank you for your time. Thank you for your time.